No importa que hayas hecho, no importa donde estas, que hiciste, no importa Cristo te dice ven a mi, Dios te dice ven a mi que yo lo puedo todo Solo no podemos, Dios te dice ven a mi Dios te dice traeme tu pecado, traeme tus angustias, traeme tu Toda tu molestia, traeme todo tu sufrimiento, Dios te dice que no es éxito Traeme todo, no importa que hayas hecho, quien eres, ven así como estas, ven a Cristo Así como estas, ven a Cristo, Dios te dice ven yo te recibo Jesús vino por los pecadores no es por lo justo, dice la palabra de Dios Que esperas para buscarle en Cristo, estamos en los tiempos cerca, ya todo está cumplido Hay guerra en las otras naciones, ahora Estados Unidos con Japón y Corea El otro día ganó, o sea y ahí va poco a poco Pronto Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video